Hola y bienvenidos a Cubo Noticias. Hoy tenemos otro Cubo Noticias especial porque traemos a una editorial, en este caso una editorial de rol, para hablar de sus lanzamientos. Al otro lado de la línea tenemos a Fran Valverde. Muy buenas, Fran. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Fran Valverde, para quien no lo sepa, es uno de los encargados de la editorial Shadowlands, una editorial de rol española, bueno, que está sacando muchísimos títulos al mercado y que están especializados en sacar aventuras, que creo que todavía manuales, esto es un manual ahí que ahora contaremos especial, lo que estáis sacando es aventuras, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí, un producto un tanto arriesgado, pero bueno, ahora explicaremos un poquito. Eso es, ahora vamos a explicar qué es lo que están sacando y vemos un poquito la línea. Vosotros, como todas las editoriales, habéis tenido, supongo, un periodo raro con este 2020 que estamos viviendo, pero aún así, en lo que ha sido más o menos los meses de casi verano, mayo, junio, julio y agosto, estos meses, habéis estado sacando títulos. Son los primeros títulos de los que yo quiero hablar porque posiblemente los primeros de ellos están llegando ahora a tiendas, porque cuando lo sacáis lo sacáis en preventa y ahora están llegando a tiendas. Y quiero hablar de esos títulos que la gente va a encontrar ahora mismo en tiendas y de los próximos lanzamientos. Pero comenzamos por estos que acabáis de lanzar más o menos este verano. Vamos a, para no irnos a inicios de año, vamos a hablar de este verano. Cuéntanos. Muy bien, pues mira, lo primero que sacamos ayer por junio, finales de mayo, junio, fue el tercer volumen de Descenso a las Entrañas de la Bestia, que se llama El trono de la divinidad. Es una campaña, es el final, fue el tercer tomo de la campaña escrita por Luis Montejano. Y bueno, concluía una campaña muy especial para nosotros, por ser la primera que editábamos. Y bueno, nosotros tenemos dos líneas bastante claras. Una línea que es Providence, que hablamos de horror Lovecraftiano, y otra línea que es 5e Adventures, que son aventuras para Dungeons & Dragons. Y este tomo, que salió, pues finales de mayo, junio, fue El trono de la divinidad, que concluía, como digo, pues esta campaña de Descenso a las Entrañas de la Bestia. ¿Vale? Así que esto fue lo primero que sacamos en preventa, y que desde junio, finales de junio, pues podéis encontrar en tiendas. Así que, si vais a la tienda de vuestro barrio, o cualquier tienda que esté especializada, o que tenga producto de juego de rol, si no lo tiene, pues lo puede pedir a la nuestra distribuidora, que en este caso, pues es Asmode. Así que esto fue lo primero que salió. Quiero decir, si os distribuís Asmode, que estáis en muchos sitios, incluso en algunos centros comerciales que tienen algo de rol, tipo Fnac, y algunos sitios así, ¿no? Que podéis entrar en muchos espacios. Eso es bueno. Eso es para que la gente tenga facilidad para encontrar vuestros productos. Aún así, creo yo que si alguien está muy perdido en ciudades que sean más remotas y demás, si no tienen tiendas a mano, no tienen tender o que normalmente les venda, por internet, aparte de tiendas online internet que venden rol, también pueden acceder a vuestra web, ¿no? Así es. Tenemos tienda online y, bueno, vendemos a través de ella y, bueno, tenéis las dos posibilidades, coger el producto en físico y, además, coger el producto, pues, en PDF. Lo que sí que me gustaría sería decir que todo producto físico que venga de mano de nuestra editorial va a tener un código para descargar el PDF gratuito y que, además, en próximas versiones de la web ahora lo tendremos que hacer manual. O sea, que sí que hay posibilidad, pero lo haremos manualmente, que es el que compre el PDF. Luego se lo vamos a descontar el precio del físico. Así que, bueno, tenéis esas dos posibilidades. Comprar en físico. Os lo mandamos a casa con los gastos de envío y tenéis un código dentro para descargaros el PDF. O si lo compráis en PDF, el día que queréis el físico, pues nos enviáis un mail y nosotros os descontamos el precio de ese PDF que ya habéis pagado previamente. Eso la verdad es que es una gran opción que, ojalá, no solo editoriales de roles, sino que editoriales en general que sacan libros pudieran hacer, que nos alegraría la vida más de uno. Bueno, este es lo primero que sacasteis. Luego habéis tenido otras dos campañas. Hemos dicho que era de la línea de 5E, la línea de Dungeons & Dragons, y luego iniciasteis, ¿no? Porque fue el inicio. Vuestra línea Providence. Yo no sé si conocen los oyentes nuestro logo o si quieren darse una vuelta por la web, por shadulas.es, veréis el logo que está ahí dando vueltas y que hay unos tentáculos. Y claro, nuestra línea de Providence, digamos que el logo además recuerda muchísimo a esta línea. Y bueno, lo que quería decir es que llevamos un año y medio trabajando en lo primero que se lanzó de Providence, que en este caso, pues, el tomo 1 de Vástagos de Sub-Niguraz. Este tomo, pues como digo, pues muy especial para nosotros. Está escrito por Rubén G. Collantes y por Enrique Camino, y es el primer tomo de una campaña bastante ambiciosa de los mitos de Cthulhu, de horror lovecraftiano. ¿Qué pretende esta campaña? Pues pretende acercar ese horror primigenio y horror lovecraftiano a nuestros tiempos. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchos años, muchos años, pues, jugando ahí en los años 20 y con este marco histórico que a mí me encanta personalmente, que no tengo ningún problema con él, pero que es cierto que no hay tantas aventuras en la época actual y nos parecía muy interesante, pues, trasladar esos escenarios a lo que son los horreres de hoy en día, ¿no? Así que esta campaña, pues, va a tratar temas actuales, como temas como la clonación, como el transhumanismo, como cositas que vamos a ir encontrando en los distintos volúmenes de la campaña. No os preocupéis que no he hecho ningún spoiler demasiado grave, ¿vale? Pero sí que es verdad que va a tratar, pues, todos estos temas y va a adaptar un poco o va a modernizar un poco los mitos de Cazulú a la época actual. Como digo, perdona que me extienda un pelín, pero... Para eso es este episodio, o sea, que se tiene que la gente conozca el producto que estáis sacando, no hay problema. Dale, dale. Sí. Mira, como hemos tardado, llevamos trabajando en ese producto un año y medio prácticamente, entonces está muy cuidado y fue un producto que íbamos a sacar en capítulos, en seis capítulos, pero al final hemos decidido juntar dos capítulos y sacarlo en tres tomos. Entonces, estos dos primeros capítulos contienen Oscura Canción de Cuna y contienen Metateria, y contiene Metateria. ¿Por qué lo explico así? Porque durante unos meses estuvimos publicitando, por un lado, Oscura Canción de Cuna, por el otro, Metateria... Bueno, que sepáis que este Vástagos de Subniguraz es el tomo uno que incluye esas dos aventuras, esos dos capítulos de la campaña. A partir de noviembre, que ahora hablaremos, pues saldrá el segundo tomo y el tercero para primavera ya del año que viene. Y estos son más o menos los planes de este tomo o de esta campaña de Vástagos de Subniguraz. Que además, y yo creo que esto es importante, está ambientado, bueno, utiliza el sistema, no ambientado, sino que utiliza el sistema ambientado, están los mitos de Tulu, ya lo hemos dicho, pero sí te utiliza un sistema que es el sistema de Cthulhu de 100, sistema o manual que vosotros ponéis a disposición de todo el mundo en descarga gratuita, ¿no? Sí, sí, sí. Esto fue un acuerdo que hicimos. Bueno, en realidad es un manual que está libre, o sea, yo no quiero poner aquí ninguna medalla, la editorial ni nada. Es un manual que está en gráficamente. Hemos hecho una remaquetación y hemos reilustrado para este lanzamiento de esta campaña. Entonces, el contenido es el que podíais encontrar en 314 Games, pero hemos adaptado y además hemos incluido una aventura de Rubén G. Collantes y de Enrique Camino dentro de este manual. Así que lo que podéis encontrar en descargada gratuita es el PDF de este manual en Shadowlands.es barra descargas, lo podéis encontrar y, bueno, como digo, pues tiene una remaquetación, hemos modernizado algunas, bueno, algunas no todas las ilustraciones y luego lleva la aventura carne quemada también incluida. Es un manual de 56 páginas y es un manual que sigue las mecánicas de BRP tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es compatible con la llamada de Cthulhu y con juegos BRP del mercado. La equivalencia es prácticamente directa. No vais a tener que hacer demasiado estudio ni demasiado esfuerzo para poder jugar vuestra campaña en este sistema. Entonces, bueno, la verdad es que era una ventaja. Existía la posibilidad y al final nos decidimos por este sistema porque realmente es bastante conocido. Creo que lleva más de 10 años ya en el mercado. No había tenido nunca una edición física y decidimos pues hacer una edición pues un poco para que los que llevan jugando tantos años a estas aventuras con Cthulhu de 100, pues que pudieran tener su manual físico. Y bueno, esto es lo que está llegando ahora mismo a todos los que nos compraron en preventa y lo que va a llegar el 18 de septiembre a tiendas en toda España. Este Vástagos de Subniguraz junto con una aventura de regalo que es Nathan Slot y este manual de Cthulhu de 100 a quien compró en preventa. Fue una oferta exclusiva que hiciste ahí en especial para la gente que apoyaron la preventa de esta nueva línea Providence. Hay que decir, y esto lógicamente estamos en un formato podcast, no veis imágenes, pero todas las ediciones que hacen estos chicos de Shadowlands están muy cuidados gráficamente. Tienen ahí detrás a una persona, creo que lo tenéis atado a la mesa para que trabaje para vosotros. Tienen detrás a Marlock, que hace, bueno, hace a veces de director de arte. Normalmente creo que casi todo lo hace él, si no también tenéis otra gente que os ilustra y tal, pero el concepto artístico de todos sus manuales la verdad es que está muy, muy, muy cuidado. Lo digo para que, bueno, lo podéis ver, podéis entrar en su web, lo podéis ver, que tienen todos muy cuidados y no solo eso, sino que cuidan hasta, una cosa que luego entraremos, hasta las aventuras que hacen en descargas, los shadow shots. Está todo súper cuidado dentro de esta editorial, que eso la verdad es que a los que somos los compradores, los consumidores, pues siempre nos gusta que se cuide el producto. Bueno. Pues gracias, Fran, gracias por decirlo. Se intenta. Hay que el mérito es de Marlock, ya lo sabes que... A ver, yo siempre digo lo mismo. Cuidado está el gusto. Puede ser que a alguna gente no le guste, porque es todo muy, a lo mejor hay momentos en los que todo es muy fotorrealista, con su retoque. No recuerdo cómo es el nombre auténtico. Tú sí lo sabrás que Marlock dice que es el sistema este de pintar las fotos y cosas por el estilo. Sí, ya me saldrá, sí. Lo dice él mucho y eso. Oye, no me gusta. Es que ahora me saldrá, que no sé la palabra exacta, matte painting, perdón. Matte painting, ¿ves? Pues ese concepto que él utiliza mucho. Habrá gente que a lo mejor no sea de su gusto, pero que no sea del gusto de uno no quiere decir que no sea un producto. Cuidado, porque es que se ve, es que... Bueno, horas lleva, ¿eh? Horas lleva de trabajo, eso... Eso te voy a decir. Llega un momento en que parece que todas las páginas tienen un toque de algo mínimo y la mayoría tienen ilustraciones y demás. Pero bueno, retomando Providence, empezáis con esa línea, pero es que lo siguiente que habéis sacado en preventa también es de la línea Providence. Correcto. Lo siguiente que hemos sacado son dos productos. En una preventa conjunta hablamos de La bestia no debe nacer. Justo hace 31 años, en el 89 creo que fue, cuando se publicó La bestia no debe nacer. Bueno, se publicó, es un decir, porque en realidad salió como capítulos en la revista Líder y creo que salió o en tres o en cinco... No, en cinco capítulos. Era cinco capítulos. Y bueno, nosotros hablamos con Ricard y Bañez, le propusimos hacer esta edición y bueno, hicimos el contrato con él, le compramos los derechos y pudimos hacer esta remaquetación, también reilustración. Y ahora diré lo que lleva en exclusiva esta edición, pero hemos podido sacar La bestia no debe nacer. Pues la verdad es que para cualquier fan de la llamada de Cthulhu, pues no sé, para mí es un orgullo haber sacado, para mí y para toda la editorial, es un orgullo haber sacado un producto como este. Os explico, igual que en el resto de productos de la línea Providence y de muchas más cosas que van a salir, Marlock se encarga de hacer el matte painting y este fotomontaje con un punto realista, pues en La bestia no debe nacer hay ilustraciones de su puño directamente, o sea, hechas por él. Pues lo mismo que estabas diciendo, en cada una de las páginas hay una ilustración, hay una barbaridad de ilustraciones, hay páginas dobles, están todos los penejotas que salen en la aventura y no exagero si son 25 o 30 penejotas con su retrato dibujado a mano. Y bueno, es una obra muy distinta de lo que puede ser Vástagos, pues es una campaña, una campaña que tenía, como decía, cinco capítulos y que Ricard nos ha escrito un preludio a esta campaña, una aventura para cinco jugadores, tenemos cinco personajes pregenerados en esa aventura, que es la niebla roja y que es el preludio a lo que es la campaña de La bestia no debe nacer. Es un estilo clásico, como digo, está hecho en color sepia, es color, pero es color sepia, ¿vale? Lo digo para que sepáis que el blanco y negro solamente tiene blanco y solamente tiene negro, pero el sepia sí que es una mezcla de muchos colores, ¿no? El que piense que es una imprenta o algo que va a ser una cosa monotono, pues no es exactamente así. Además, el primer capítulo pues lleva tonos rojos y lleva otro tipo de ilustración. Es una ilustración más clásica, ya os digo, echa mano y que, bueno, no sé, estamos pues especialmente contentos y orgullosos de poder lanzar una cosa así al mercado. Nos ha encantado cómo ha funcionado porque es un producto que, bueno, que sigue por ahí en PDF para descarga e incluso así, pues no sé si es un tema de nostalgia, imagino que sí, que hay muchísimo de eso, ¿no? Pero ha funcionado muy bien la preventa y ahora esperamos que en tiendas, que llegará el 25 de septiembre, esperamos que en tiendas, pues funcione exactamente igual, que funcione bien también. Como decía, pues junto con esa La bestia no debe nacer, ha salido El siniestro pueblo de Carpino, que es una aventura de un autor novel. Es un autor que ya se había, bueno, eso no es del todo cierto, ya se estrenó haciendo un show shot para nosotros de quinta edición y bueno, y se estrena, eso sí, en una aventura, en un módulo también para Cazulo de Cien, igual que La bestia no debe nacer, que no os he dicho que es para Cazulo de Cien. Pero el siniestro pueblo del Carpino, como os digo, es de Ángel González Olmedo y bueno, y es una aventura que, bueno, creo que Fran ha tenido el placer de probar una primera sesión. De sufrirla, de sufrirla. De sufrirla, correcto. Correcto, porque es una aventura especialmente dura para los jugadores, con un ambiente bastante opresivo y que lo que busca realmente es eso, ¿no? Yo para mí es muy divertida, pero bueno, ya nos lo dirás, Fran, cuando acabéis de jugarla, a ver qué os parece. Bueno, yo estoy muy contento con haber traído esto de Ángel González Olmedo porque cuando lees un manuscrito y dices, ostras, aquí hay algo, o sea, esta obra tiene algo, no sé, realmente te sientes muy bien, ¿no? De decir, está muy bien escrito, es un texto muy evocador y como decía Ramón, Ramón Lifante, que ha sido el máster de esta partida para vosotros, es de las primeras aventuras que te sientas y que te la lees del tirón, que no puedes dejar de leer, ¿vale? Así que, bueno, muy contentos también. Esta es una aventura que no ilustra Marlock, de lo poquito que no ilustra él, y que en esta aventura contamos con Alberto Martínez, que es un gran ilustrador también. Esta aventura es en blanco y negro y es en el formato de Tormenta, es un 24 por 17 centímetros. Es un formato más pequeño que el Letter, es un estilo cómic, para que os hagáis una idea, un poquito más corto de tamaño, digamos que es un poquito más corto. Y, bueno, muy contentos con este formato, nos gusta mucho, las tapas son en rústica, todo lo que estamos haciendo, excepto lo que tenemos de la línea Códice, pues va en tapadura. Y, bueno, es un formato que nos ha gustado mucho en Tormenta de Fuego, en Descenso, y que hemos aprovechado también para Carpino. Y, bueno, como decía, pues estos dos productos es la última preventa que hemos hecho. Están por recibirse entre esta semana y la que viene, así que para el 25 de septiembre también lo tendréis a la venta en todas las tiendas. Y hasta aquí los lanzamientos que habéis tenido hasta este verano, hasta hace poco, pero ya estáis promocionando y en breve también. Creo que el 18 de septiembre vais a lanzar otra preventa de lo que será lo siguiente, que también sigue en la línea Providence. Parece que lo que es el final de año está tirando hacia esa línea Providence, ¿no? Sí, así es. Así es. Bueno, de hecho nos desmarcamos con lo siguiente, pero bueno, ahora te explico. Va a salir Wamache. Wamache es una aventura también para Cthulhu de 100, pero en este caso no es horror lovecraftiano, es terror puro y duro. O sea, es una aventura bastante, bastante cruda y adulta porque, bueno, la verdad es que todo lo que trata la aventura es muy cruda. Es un tema de, bueno, hay asesinatos y hay cositas bastante truculentas, todas salidas de la mente de Sirio Sesenra, que bueno, que siga un poquito el mundo online del tema del rol, de las partidas de rol. Vamos, Sirio es uno de los mejores máster que existen en este país. Claro que esto va a gustos, pero vamos, para el gusto de la editorial y el mío propio es de los mejores narradores que existen en el país y sinceramente esta aventura ha sido también una satisfacción enorme poderla leer y poderla publicar porque, bueno, no sé, Vuelca Sirio aquí nos hace una especie de versión del director de lo que es una aventura. Para explicarlo un poco, que la gente sepa lo que va a encontrar en estas páginas, va a encontrar directamente lo que ha pensado Sirio a la hora de hacer esta aventura y lo ha plasmado en estas páginas. Ha hecho, ha volcado realmente los sentimientos que pueden tener los personajes, qué es lo que tú quieres buscar que sientan esos personajes como director de juego. Hay quien pueda decir que puede ser entonces una aventura un poco guiada o muy lineal, pero realmente la atmósfera es brutal, brutal. Entonces, a mí me gusta decir las cosas como son y en este caso pues esta aventura tiene eso de peculiar. Es una aventura que puede tener un guión muy marcado, que puede tener unos actos muy marcados, pero que es evocadora también, vamos, al máximo. Para que podáis leer una prueba, podéis, en las dos últimas entradas del blog, hay un par de antecedentes de los personajes jugadores que son pregenerados, que es Alejandro y Rafael y que son unos textos que ha escrito Sirio también, para que conozcáis el producto y veáis una muestra de lo que vais a encontrar dentro de lo que son las aventuras. Ya os digo, es un texto crudo, pero bueno, súper evocador. Y con cuidado a la hora de leerlo, sobre todo que Alejandro no lo leáis justo después de comer, ¿vale? Leerlo sentado y tranquilo, porque sí, es crudo, crudo, crudo. Sí, de hecho, el otro día, mira, no he entrado en la web y aprovecharé ahora después de grabar para entrar y hacer una advertencia. No es una prohibición, es una advertencia. Si no os gusta ese tipo de cosas, no lo leáis, pero si os gusta o si, vamos, si os gustan las películas de terror y todo esto, vamos, vais a estar encantados de las escenas que os vais a encontrar. Quiero decir, bueno, también está ilustrada por Marlock, por Andrés Saez Marlock, y ahí vais a encontrar algo parecido a Vástagos, con un estilo fotorrealista, pero en este caso, en mi opinión, hace un ejercicio de diseño, bueno, muy, muy, muy interesante. Para que os hagáis una idea, Marlock controla por su trabajo, también aparte de ilustrador de juegos de rol, pues ha tenido un montón de años de experiencia, supongo que no le importa ahora que lo explique, pero bueno, no le importa, seguro que le he hablado un montón de veces. Él es diseñador gráfico, está licenciado en Bellas Artes, entonces creo que ha unido sus dos mejores facetas. Como diseñador, para mí es espectacular y como ilustrador, pues también es muy bueno. Entonces, en este caso, pues ha hecho un ejercicio de diseño, se ha encargado incluso de la maquetación. Nosotros aquí en el estudio lo que vamos a tener es arreglar cuatro párrafos y cuatro cosas para enviar a imprenta, porque él se ha encargado, pues ya os digo, incluso de la maquetación. Así que bueno, es un trabajo global, artístico, hecho por él por completo y, sinceramente, me parece un trabajo muy bueno también. Estamos dando los últimos toques porque esto va a salir el día 18 de septiembre. Va a salir conjuntamente con dos aventuras del grupo creativo Códice. Vamos a aprovechar esta preventa, que WAMAT se saldrá a un precio de $29,95. Va a estar cerca de las 160 páginas, estará entre las 154-160 páginas. Todavía estamos ultimando las últimas y, ya os digo, va a salir también en conjunto con dos aventuras del grupo creativo Códice, que son Olterra y que son lejos del hogar. Hogar lejos del hogar, disculpadme. Estas dos aventuras están escritas por Guti, David Gutiérrez y por Ismael Díaz-Sacaluga, que lo conoceréis también por trabajos como Dream Riders y alguna cosita escrito profesionalmente para rol. Bueno, yo estoy soltando aquí, Fran, igual a la gente lo lío, pero cualquier cosita que queráis ver de lo que estamos diciendo en Shadowlands.es, ¿vale? Tenéis ahí cómo está el desarrollo de las cosas, las novedades y las últimas cosas que podéis encontrar. Pero vamos, que sepáis eso, el día 18 pues tenéis todo esto en nuestra web. De todas maneras, yo también haré una entrada en Cubo Magazine, que haré linkeado justo a cuando publiquemos este audio, donde tendremos una imagen de cada cosita o una muestra de cada cosita con un poquito ese calendario de lanzamientos que tenéis previsto, que también lo podrán ver en ambos lados. Y bueno, lógicamente linkearemos a vuestra web para que la gente tenga más información o que se apunten a ese newsletter para la preventa, etcétera, etcétera. O sea que lo tendremos ahí para que lo podáis ver en todos lados y no os perdáis nada. Importante, estas dos últimas, por lo que ya he escuchado, que creo que lo he escuchado hoy, oyendo vuestro podcast, estas dos aventuras que van a estar en preventa junto con Wamaze son para otros sistemas, ¿no? Para Fate y Sabah World, ¿no? Correcto. Correcto. Olterra va a ser para Sabah World o es para Sabah World, está completamente terminada. Y Hogar, Dejos del Hogar, va a estar escrita para el sistema Fate. Decir, si me permites, solamente decir quién es o quiénes son el Grupo Creativo Códice y bueno, ya qué se dedican, qué son lo que hacen y qué acuerdo tenemos con ellos para publicar estas obras. El Grupo Creativo Códice es un grupo de personas, para mí, hiper profesionales, se dediquen profesionalmente o no a los juegos de rol. Eso significa, para mí, profesional significa que cobras por el trabajo que estás haciendo o que lo haces de manera aficionada. Ellos hacen un trabajo hiper profesional en el sentido de cuidar hasta la última página de lo que están haciendo. Y nosotros lo que hacemos es poner a su disposición nuestra plataforma de venta y de publicación. Pero vamos, todo el mérito de todo lo que hay hecho dentro es exclusivo del Grupo Creativo Códice. De David Gutiérrez, en este caso, de Olterra. De Ismael Díaz Sacaluga, de Hogar, Dejos del Hogar. Y de Zapo, que es el corrector, también está por ahí el Dr. Alban, de corrección. Y ese Zapo es el corrector y, además, es el maquetador de las dos aventuras. Así que, bueno, muy agradecidos al Grupo Creativo Códice que nos dejan poner en nuestro escaparate sus obras y que decir que estas obras las vais a encontrar en PDF gratuitamente una vez que se acabe la preventa. Esto que lo sepáis antes de comprarlo, que quede bien claro. Lo que pasa es que ayudáis muchísimo al Grupo Creativo Códice, y a nosotros, al comprar el físico, porque sufraga muchísimos de los gastos que tiene una editorial y que tiene este Grupo Creativo, que les ayuda muchísimo a crecer como Grupo Creativo. Pero hay que decir que todo lo que publica el Grupo Creativo Códice está en descarga gratuita. Está en codice.tk, que es su página web, y que lo tenéis también en shadulans.es, únicamente las obras que hemos podido tener el placer nosotros de sacar en físico. Como son obras tan buenas, merecen estar en físico, deben estar en papel para que la gente las pueda disfrutar físicamente también, lógicamente. Eso es lo que opinamos nosotros también, sí, sí, totalmente. Hay cosas muy chulas como las dos caras de Eva, que ganó un premio de la rolea, que es una aventura fantástica, es una aventura doble. Eso te iba a decir, es doble, pero yo tengo preparada la mitad de una de ellas, la mitad de Fate. Sí. Y que, bueno, ¿qué te parece? Si lo tienes preparado y eso supongo que te gustará, Sí, sí, fantástico, fantástico. Porque además te da mucho juego. Es que es genial como lo escriben porque te dan opciones para llevarlo hacia un lado o hacia otro. Ellos mismos te dan las opciones para hacia donde tú quieras llevarlo y está muy bien, la verdad. Funciona muy bien. En este, en ese caso, pues son obra de Abraham Castro Cero y de Zapa Valenzuela. Y la verdad es que sí, sí, un gustazo leerlo porque es un thriller, es como una película. Es ver una película y poderla dirigir y, pero para nada está guiada en ese caso. O sea, la verdad es que está muy bien. Son productos, ya os digo, profesionales. Así que, bueno, ahí lo lanzaremos junto con esta preventa que decíamos de Wambach. Sí, disculpa. Bien, y ahora sí ya llegamos. Creo que por medio ahora lo que vais a tener es algo que ya no está en ninguna de vuestras dos líneas, ni de 5e ni de Providence, ¿no? Ahora el siguiente lanzamiento para, creo que para octubre, noviembre, no sé, octubre creo que es, ¿no? Robota. Ahora te explico. Correcto, estamos con Robota. Estamos en plena producción de Robota. Estamos con el testeo, se acabó ya. Estamos con la maquetación, con las ilustraciones de Robota. Y aquí es donde viene que las editoriales tienen retrasos y sufren cosas pues imponderables. Y probablemente Robota, no lo sé seguro a ciencia cierta día de hoy, pero muy probablemente Robota se nos atrasará, pero no demasiado, ¿vale? Se irá a noviembre, diciembre. Así que esta es la primera, por desgracia, la primera exclusiva que te puedo dar, que sí que se nos atrasará un pelín, ¿vale? Porque queremos acabar de cerrar muchas cosas y sacar un producto por lo más cuidado posible. Pero por contra, esto nos ha hecho que podamos adelantar otro producto que espero que mucha gente espere con ganas, que es exoterroristas, que es el básico, el manual básico de exoterroristas. Porque muy probablemente, al 90% nos diría, exoterroristas saldrá en octubre, a mediados de octubre. Qué buena noticia. Sí, entonces, bueno, es mala para Robota que realmente había un hype. Robota es un juego de Sirius Xenra, ¿vale? Y bueno, salía ahora para lo que hicimos de octubre, pero bueno, por contra de los divos, hace el cambio y sacaremos exoterroristas. Exoterroristas, dime, dime. Cuando hablas de que Robota es un juego es porque Robota es un juego, no es una aventura. No, es el primer, efectivamente, es uno de los primeros juegos, porque si sale exoterroristas será el primero que salga como juego básico, digamos, con nuestra editorial. Además, ese sí sería un juego completamente exclusivo, porque bueno, exoterroristas ya tuvo una primera edición, esta edición es una edición mejorada, pero aparte es un juego de otra editorial que sí que vosotros traéis al español, pero Robota es una producción propia, completa, con todo lo que conlleva, ¿no? Correcto. Es un libro muy cuidado por parte de Sirius Xenra. La verdad es que, bueno, lleva un trabajo espectacular detrás. Lleva detrás, además, el sistema del motor de emociones que se introdujo en la Puerta de Istar o se estrenó en la Puerta de Istar, de Rodrigo García Carmona. Y la verdad es que es un sistema sólido que funciona muy bien, pero claro, es un sistema en el que Sirius ha introducido un montón de mecánicas que, bueno, que son espectaculares para personalizarte tu robota en el ámbito que quieras. Sobre todo, opciones de combates y opciones de exos, que son cosas externas para colocar a tu robota. Bueno, la verdad es que es espectacular. Así que sí, es nuestro primer juego básico y, bueno, quizá por eso, por exceso de celo, lo queramos atrasar un pelín para acabar de darle el cuidado que creemos que necesita. Estábamos estudiando una edición donde podáis encontrar también una pantalla para el máster, para algunas ayudas que tengáis en tarjetones que podáis utilizar en partida. El tema de los puntos Isaac, es que yo, bueno, voy explicando cosas por si alguno ha seguido los vídeos y eso, pues el tema de los puntos Isaac es una gestión de puntos, bueno, para que me entendáis un poco como tipo Fade, que a través de un tablero pues vamos a tener unas ventajas utilizando esos puntos con un recorrido y la verdad es que esto nos gustaría sacarlo con un formato especial y es una de las razones por las que hemos decidido pues atrasar un poco y que podamos cuidar todos estos detalles. El libro básico está acabado al 99% y, bueno, estamos ultimando las aventuras porque en el libro básico van a ir de 5 a 6 aventuras y luego sacaremos un suplemento en el mismo momento, que saldrá gratuito en la preventa, de otras 6 aventuras más. Así que, para empezar, pues habrá 12 aventuras de Robota para que podáis disfrutar de ellas, que por lo menos el carácter del juego pues estará clarísimo, ¿no? O de qué va el juego lo vais a tener en el mismo momento de la preventa. Bueno, eso es otra de las cosas que como editorial normalmente creo que cuidáis, que es tener mucho fondo de armario de aventuras para las líneas que tenéis, ¿no? Y ya me lo estás diciendo, con Robota, conforme lo vais a sacar vais a tenerle ya ese pequeño fondo que después muchas veces, y aunque luego hablaremos de otro lanzamiento, muchas veces también lo aprovecháis con esa línea de Shadow Shot que tenéis, ¿no? Correcto. Sí. Claro, la idea es retroalimentar un poquito las líneas, ¿no? Tenemos que ir, bueno, tenemos que darle a la gente realmente herramientas pues para que juegue con los productos nuestros. Porque sinceramente, y ahora mira, dejamos un poco la entrevista si te parece o el tema de novedades, ¿qué opinas tú, Fran? ¿La llamada de Cthulhu es grande porque el juego está muy bien o por toda la línea de productos que han venido después? ¿O es un poco todo? O sea, ¿cuál es tu opinión? Yo tengo la mía, pero... Siempre es un poco todo. Pero está claro que los juegos llamativos a día de hoy son aquellos juegos que por atrás tienen línea. Es decir, como tú bien dices, que tienen aventuras, que tienen suplementos, que tienen cosas. Hay muchos juegos que pasan sin pena ni gloria, aquí en España a lo mejor en otros países, ¿no? Porque sí tienen, pero si te pones, por ejemplo, el Mutant City Blues, juego también de tipo hueso terrorista, de un show que me parece fantástica la ambientación que tiene. Esto de que somos tipo mutantes, pero que nuestras ventajas también conlleva alguna desventaja. Es decir, si yo soy un tío que me estiro, que se me estira a las extremidades, luego tengo artritis, que me duelen los huesos, como un contrapunto. Y esa ambientación está genial, pero, claro, aquí te sacan el manual base, que te trae la aventura de iniciación, y cero. Y nada más. Planteatelo tú. Que sí, que está muy bien, que mola mucho plantear aventuras. Que todos hemos hecho eso alguna vez. Posiblemente muchos hacíamos eso antiguamente, luego pasamos a juegos de mesa porque no teníamos tiempo, y ahora estamos recuperando el rol principalmente, muchas veces gracias al rol online, pero no tenemos tanto tiempo como para inventarnos aventuras. Si te gusta tener fondo de armario, entonces yo creo que como sello diferenciador por parte de vuestra editorial, con respecto a otras muchas editoriales, en ese trabajo es donde está vuestra seña de identidad distinta, que tenéis siempre mucho fondo para todos. Y además, por ahí escuché el otro día una línea rara, que además queréis como rejuntar muchas de estas pequeñas aventuras y demás, poniéndolas en el mismo, en este caso el de 5 es poniéndolas en un mismo plano, una cosa por el estilo, que encima queréis darle ese trasfondo. Sí, a ver, está complicado porque, claro, las aventuras, los Shadows los escriben autores distintos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Marlock siempre tuvo la idea desde el inicio de ponerlos eso, en el mismo universo, en el mismo plano, en el mismo mundo, y para ello el primer paso que le va a dar, y aquí ya hago un llamamiento a Marlock para que se ponga en ello, aunque le llevaremos más comida porque lo tenemos atado allí. El pobre. El pobre. Pero bueno, es que es un placer trabajar con él porque él mismo es el que propone estas cosas, como es que cartografiar el mundo y que todas las aventuras pasen en el mismo mundo. Entonces, al ser Shadowshots, que estamos hablando de 2.000, 3.000 palabras, en 3.500 y 3.000 palabras, son aventuras autoconclusivas en general, pero ya hay un par de ciclos que se pueden jugar con un trasfondo común, con un pequeño hígado conductor de esas aventuras, o por lo menos con un villano por ahí de fondo que puede el máster sacar para esas ocasiones, y si juntamos y hacemos un plano completo de ese mundo, y vamos ambientando, vamos localizando esas aventuras en ese mundo, pues yo creo que hay ya un máster que tenga alguna tabla, y el que sea principiante también, pues puede ir unir esos puntos, e ir haciendo una especie de campaña para sus jugadores, porque realmente las aventuras las tenemos de nivel 1, de nivel 2, 3, de nivel 4, de nivel 5, hemos sacado un poco de variedad en ese sentido. Y de Dungeon, si no me equivoco, creo que ya vamos por entre 12 o 14 aventuras en los Shadow Shots, así que hay para elegir, y bueno, de Shadow Shots, con el que salió el día 1 de septiembre, son 24 aventuras, así que bueno, lo que tú decías de fondo de armario, la intención también es ir haciendo estos Shadow Shots, pues por ejemplo para Robota, cuando salga Robota, pues iremos publicando Shadow Shots en el mundo de Robota, y bueno, yo entiendo que eso es muy atractivo, tanto como para el que compró el producto, como para el que quiera leer algo, que diga, oye mira, el día 1 y el día 15 salen estas aventuras gratuitas, la leo, me gusta, pues voy a por el básico, y es un poco, yo no voy a esconderlo aquí, la intención es, conozco esta aventura, me ha encantado, me ha gustado, pues voy a por el básico y compro el básico, y le damos una nueva vía al básico, es un poco retroalimentar lo que decíamos antes, de las líneas. Está claro que es un producto para vosotros, de marketing, pero al fin y al cabo, ya me gustaría a mí, como decía antes, que alguna de las líneas de los juegos de rol, que a mí me gustan, tuvieran ese, tuvieran las editoriales ese fondo de armario, que no dejaría de ser marketing también, pero es un marketing que es bueno para los que siguen, para los que son seguidores de esas líneas, al fin y al cabo, porque te dan opciones, no te obliga a comprarla, pero te da las opciones, las tienes ahí, y algunas de ellas, como bien dices, las tenéis gratuitas cada 15 días, día 1 y día 15 de cada mes, que además tenéis en ese aspecto, y ya te dejo que hagas la publicidad, de vuestros suscripciones a los ShadowShot, que tenéis como, son tres membresías distintas, creo recordar, ¿no? Sí. Cuéntanos tú, que lo sabrás mejor. ahí hicimos, de hecho, lo pensamos muchísimo, cada paso, por lo menos pensado, se está luego, ya que te salgan las cosas o no, esto ya lo dicen, lo dicen los propios compradores, que para eso, pues el mercado es soberano, y no hay nada que decir, pero cuando lo pensamos, queríamos hacer una cosa, pues para que, para que fueran unos niveles asequibles, así que el primer nivel, son 4,99, son 5 euros, ¿vale? del primer nivel, que es el nivel iniciado, y en ese nivel vais a tener, para poder descargar, todas las aventuras que hemos hecho hasta ahora, más, todas las que salgan gratuitas, para descargar en cualquier momento, mientras estéis suscritos, o sea, que las aventuras del día 1 y el día 15, las tenéis siempre para descarga, entonces, tenemos el nivel aventurero, que es el segundo nivel, en el que, ponemos una aventura más, exclusiva, pues a disposición de la gente, que está suscrita a ese nivel, y además de eso, pues vais a tener los mapas de las aventuras, y las hojas de personaje, de esas aventuras, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, que si tú estás 10 minutos, por hoja de personaje, en Dungeons and Dragons, por 4 hojas, pues vas a poder ahorrar, pues una serie de tiempo, 40 minutos, para poderte preparar mejor las aventuras, porque las hojas de personaje, te las vamos a dar hechas, entonces, bueno, lo que nosotros, por eso explicaba, que lo pensábamos antes de hacer esta suscripción, lo que queremos es dar cosas útiles, para que realmente digas, ostras, me vale la pena, me ahorro 40 minutos en cada aventura, de hacerme esas 4 hojas de personaje, oye, que si tus jugadores, se hacen esas hojas de personaje, no tienes ninguna necesidad, de irte a este nivel, y de tener esas hojas de personaje, por otro lado, tenemos también los mapas, para descarga también, en este nivel de suscripción, todos los mapas, que vayan con la aventura, con las aventuras, de los Shadow Shows, de quinta edición, pues también los tienes para descarga, para poderlo jugar en Roll20, y en cualquier plataforma online, que quieras jugar, incluso en mesa, pues los imprimes, y puedes jugar, y luego tenemos la suscripción, más alta de precio, que son 15 euros al mes, que somos conscientes de su precio, e intentamos, pues dar, pues ir un pasito más allá, entonces, ¿qué encontráis en este nivel? Pues aparte de lo anteriormente mencionado, pues vais a encontrar, listas de reproducción de música, que el que haya preparado alguna lista, alguna vez, sabe también el tiempo que se gasta, en eso, y vais a encontrar, también, una serie de monstruos, pues inéditos, para las aventuras también de quinta edición, poquito a poquito, pues vamos a ir metiendo sorpresas, en estas suscripciones, y vamos a ver, si dentro de unas semanas o meses, vamos a ir pudiendo dar, pues cosas extras, pues para poder incentivar más, pues que la gente se suscriba, pero sobre todo, que la gente juegue, porque es un poco lo que perseguimos. Que además, una cosa importante, es que si te suscribes, y estás 12 meses, puedes elegir un libro, de la editorial, no sé exactamente cómo va, si cualquier libro, de los que tienes editado, lógicamente tiene que estar, cualquier libro, me refiero, tiene que estar en stock, lógicamente, eso es lógico, pero bueno, de los que tienes editado, cualquiera en stock, para como regalo, como compensación, por esos meses de apoyo, en la suscripción. Claro, ¿qué pasa en estas suscripciones? A ver, no hay ningún tipo de permanencia, entonces, tú puedes meterte un mes, lo descargas todo, y te vas, eso es completamente lícito, y lo puedes hacer cuando quieras, pero para incentivar, que la gente esté, aparte del contenido, que va a salir nuevo cada mes, para incentivar, que sigan hasta el final, de la suscripción, o que sigan unos meses, pues decidimos, después de mucho pensarlo, a ver de qué manera, nos pareció que la mejor manera, es decir, oye, pues mira, los libros que editamos, tienen un valor en físico, tienen un coste, creemos que es buena, buena idea, pues dar, por esos 12 meses, un premio a la afiliadidad, de que podáis elegir, un libro de nuestro catálogo, y os lo mandamos, completamente gratuito, incluido los gastos de envío, claro, así que bueno, eso es verdad, que muchas veces se me olvida explicarlo, pero que es un punto, que puede hacer a la gente decir, ostras, pues mira, pues me interesa, al final hago números, y me salen los números, y me interesa, entre el tiempo que me ahorro, las aventuras que me dan en PDF, y encima que puedo elegir un libro físico, pues me sale a cuenta. Claro, si tú dices, mira, voy a estar pagando una media, yo te hago los cálculos rápido, la suscripción mediana, por ponerla del medio, creo que son unos 7 y algo, ¿lo recordar? Sí, son 7, 7, 7, 6,99, sí. Vale, pues tú dices, mira, pues estoy pagando, no llega a los 3 euros por una aventura, porque son 3 aventuras al mes, estoy pagando 2, 3 euros, no llega por cada aventura, que además me dan las hojas de personaje, que además, a lo largo de un año, tengo un libro gratuito, o sea que si te pones a descontar, es decir, bueno, que para la gente que juega, y que le interese, y que juegue mucho, como tú dices, y para incitarlo a jugar más, es que la está dando todo ya más, ya lo que os falta, es una membresía superior, en el que le das la aventura, ya cargada en Roll20, o en Foundry, ¿sabes? Pues si alguien sabe hacer eso, que nos contacte, por favor. Bueno, ahí tenéis a, por supuesto, tenéis a Kay Kode, que está ahí a piñón con el Foundry, que... Sí, 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 pues mira, no he podido contactar con él, o sea, es muy buena, yo creo que hacia ahí va el mercado, y hacia ahí va... Y el primero que lo haga, mira, esto es el mercado libre, o sea que... Hacia ahí está ahí, o sea, yo ya sé editoriales que, cuando se lanza algún lanzamiento en español, o se nombra, que me pasó hace poco, en este caso también de Roll, de otra editorial, entré en lo que es la editorial madre, en inglés, para ver un poco de información, porque bueno, pues lo típico de anuncios en Twitter, que vamos a sacar esto, información cero todavía en ese momento, porque bueno, se crea para hacer hack, yo como informador, que creo que soy, pues busco la información, para ver sistemas de fondo y tal, y cuando llego, lo primero que me veo es, toma, descárgate la aventura gratuita, y enlázate aquí, para jugar en Roll20, entras y está todo montado, o sea, es como, pruébalo en Roll20, que lo tienes todo, o sea, es como, hostia, que hacia allá va así, que hacia allá, ya está el mercado. Correcto, yo creo que lo monté, pues va a dar un paso de gigante, el problema son los costes, y todo esto, que conlleva todo, pero vamos, que alguien lo va a hacer seguro, nosotros de hecho lo intentaremos, lo que no os puedo decir, ni fechas, ni porque cuesta, porque es un tema de costes, pero realmente va hacia ahí segurísimo, o eso, está allá porque, bueno, con todo lo que nos hemos encontrado además este año, si ya iba a ir hacia ahí, esto lo que hace es acelerarlo, el no poder salir tanto, no poder juntarte, tener esos remordimientos a la hora de juntarte y tal, pues dices, mira, y la comodidad, la comodidad de estar en tu casa y poderlo hacer, pues eso difícilmente se puede, se puede cambiar, o se puede revertir. Todo el mundo lo dice, que a día de hoy, por desgracia de lo que está ocurriendo, pero mucho más, yo entre ellos, hemos, nos hemos activado mucho más en el rol, porque es muy cómodo, conectarte y jugar en tres horas, y jugar bastante tiempo, que es condensado, pero jugar bastante tiempo, porque suelen ser muy provechosas las horas online, suelen ser bastante provechosas, y eso dice tú, me conecto, juego tres horas, y eso me es fácil hacer a la semana. Ahora, si ya me tengo que desplazar, tengo que coincidir con todos que puedan coincidir, que tú sabes que por la noche en casa es muy fácil coincidir, pero ya durante el día en una casa, no sé qué, suele ser más complicado, pues eso está haciendo que mucha gente juegue bastante más horas, entre los que yo me incluyo. Y ahora sí, volvemos a la línea de lanzamientos, nos hemos quedado con ese robota que se ha retrasado, y nombrabas que en la línea editorial, en la programación editorial de lanzamientos, habéis adelantado exoterroristas, vuestra primera licencia, ¿no? Correcto. Ajá. Así es, pues como explicaba durante la charla, nuestra obsesión un poco es traer títulos, que podamos después, pues tener material para ellos, y exoterroristas es el caso. Exoterroristas hemos firmado con Belgrin Press, para poder sacar toda la línea de lo que hay en inglés, editado. Nuestra intención es esa, espero que podamos cumplirla, la intención es cumplirla, ahí estamos camino de ello, ahí yo diría que el 40-50% ya traducido de exoterroristas, del producto que hay en inglés, y va a salir el básico, saldrá en octubre, no os puedo decir el día exacto, estamos todavía ultimando fechas, probablemente la tercera semana, tercera o cuarta de octubre, para la preventa, y bueno, exoterroristas va a salir con ese básico, y algunas aventuras tipo Shadow Shots, bueno, viene ya de hecho con una campaña, porque esta segunda edición del juego, viene con una cosa muy interesante, que aquí hemos llamado Estación Base, que es Duty Station, se llama en inglés, disculpad mi inglés malo, Estación Base es un marco, para que podáis fabricaros vosotros, vuestro propio marco de campaña, vuestro propio pueblo, vuestra propia localización, que es en la que vais a jugar, esta propuesta de campaña, entonces, en ese marco, en ese pueblo, vais a encontrar que la mitad de los investigadores, van a ser personas de la Ordo, de la Ordo Veritatis, que solo se encargan de frustrar, los planes de los exoterroristas, que son unos terroristas arcanes, que se encargan, bueno, lo que quieren es rasgar el velo de la realidad, para atraer, para atraer, pues, monstruos de más allá del velo, ¿vale? Y, bueno, y lograr sus fines. Entonces, esto es lo que viene en exclusiva, en esta segunda edición, y que no estaba en la primera, la primera edición, eran unas 80 páginas, sacó Heche en su día, unas 80 páginas, de lo que es el sistema de juego, y de lo que es algo de trasfondo, pero con esta segunda edición, se amplía hasta 150, 160 páginas, de puro texto, que nosotros vamos a llevar con maquetación, a las 170, 180 probablemente, y, y bueno, que lo que hace es eso, ¿no? Pues, meter este marcado de campaña, que lo puedas desarrollar, y además, pues, trae una aventura completa, hecha con esas herramientas. Así que, bueno, yo, me parece una edición, una segunda edición, muy completa, y como os digo, pues, todo lo que había en inglés, ya hemos traducido la campaña grande, que es Alvios Gale, bueno, el título es más largo, pero disculpad que de memoria ya, empieza a bañar con tanto dato, y, y bueno, y tenemos una campaña firmada con Álvaro Lohmann, que es agentes de Ordo, que, bueno, que estamos preparando también, pues, para que salga sobre noviembre, diciembre, una cosa así, saldrá primero el básico, saldrán dos, tres aventuras, tipo Shadow Shot, sale, digamos, la de la campaña en el básico, y luego un suplemento con dos, tres aventuras, para que podáis también tener el sabor de este Soterroristas, y a partir de ahí, pues, vamos a ir publicando, digamos que, una ampliación del básico, como puede ser la guía definitiva para el Soterror, ¿vale?, que aquí se tradujo por Edge, como La Verdad sobre el Soterror, nosotros vamos a cambiarle el nombre, porque creo, creemos que es más descriptivo, pues, la guía definitiva del Soterror, o del Soterrorista, todavía estamos dándole vueltas, y junto con una ampliación de ese básico, pues, saldrá alguna de las campañas que se hizo en inglés, y luego tenemos la guía de las invocaciones Soterroristas, que es la Summoning Guide, o algo así, o Summoning Soterrorist, en inglés, que también irá acompañada, pues, la siguiente campaña, y así iremos publicando, pues, a lo largo de lo que queda de este año, y del año que viene, porque sí que es un producto que se nos va a ir para el año que viene, muy probablemente no, seguro, que vamos a ir sacando cosas el año que viene de esos terroristas, y, en general, sería esto el calendario de este año, ¿no?, os puedo decir mucho más, y ya es demasiado, porque alguno tendrá la cabeza ya como un bombo, disculpadme. No, está bien, o sea, quien entre a escuchar esto, entra para saber exactamente lo que vais a sacar, y muchas veces, este tipo de charlas ayudan a, pues, gracias a las descripciones, a los que vas contando, a desvelar cositas, bueno, pues, para tener en cuenta que va a venir muy acompañado, como acabas de decir, toda la línea de Soterroristas, que, por cierto, creo que no lo hemos dicho, Soterroristas es un juego que utiliza el sistema Gunshow, personal, personalmente para mí, uno de mis sistemas preferidos, en juegos de investigación, me parece fantástico el cómo plantean la investigación, en estos sistemas, y, y, se me va lo que iba a decir más, y sí, y además, y esto es importante, señores, Shadowlands, está, re, 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 creando la parte artística desde cero, está, de la línea, o sea, más lo que en estado pudro, porque la portada del juego es fantástica, o sea, vamos a ver, no, no voy a desmejorar la, la línea básica de Soterroristas y su portada, pero es cierto que esta portada, con ese montaje fotográfico que tiene, es, es una auténtica maravilla, que, por cierto, también es otro riesgo que hacéis distinto a otras editoriales, otras editoriales, cuando han publicado algo de esta misma editorial, Pilgrim Press, Pilgrim Press, ¿no? Sí. Lo que han hecho simplemente es traducirlo, o sea, con sus ilustraciones como venían de base, y listo, y vosotros le habéis dado un lavado de cara a vuestro estilo, ¿no? Sí, supongo que en algún momento, pues, cogeremos algo de alguna editorial extranjera, y lo traeremos tal cual, pero ha de ser algo que nos guste, que guste a Marlock, y que nos guste a nosotros en global, a ver, no estamos tan compartimentados como quizá pueda parecer la charla, lo hablamos, estamos en contacto todos los días, y lo hablamos muchísimo, y efectivamente, pues, es muy importante para nosotros, no creo que vayamos a sacar una cosa con la que digamos, ostras, esto no, no me acaba de gustar la línea gráfica, porque, bueno, porque es así, ¿no? Porque tenemos bastante claro lo que, pues, lo que nos gusta, de alguna manera, y sí, sí, sale completamente distinto, sin eso, sin desmerecer a lo como decías, a la, a la edición original, pero este estilo, pues, True Detective, pues, la verdad es que, vamos, en cuanto Marlock nos lo presentó, pues, nos encantó, la verdad es que nos encantó, así que, bueno, a ver qué tal, a ver cómo funciona, y, bueno, deseando que salga al mercado, a ver qué, qué opinan por los compradores, ¿no? Y como me dices, más o menos ya con esto, acabáis todo lo que vais a sacar, que incluso nos hemos ido un poquito 2021, con la, con la línea que va a acompañar a esos terroristas, pero por ahí de fondo, no vamos a entrar mucho en ello, tampoco quiero ya alargar mucho más esta charla, pero si tenéis otra cosa firmada con el señor Ricard Ibáñez, si tenéis por ahí todavía, o sea, que como editorial tenéis muchas cosas programadas, que yo creo que me vas a hacer invitarte, pues, seguramente, una vez que lleguemos a ese 2021, que esperemos sea mejor que este 2020, y que me vuelvas a contar qué planes tenéis, pues, para ese primer semestre del año, si te parece bien. Sí, sí, yo encantado, la verdad es que muy a gusto y encantado. Bueno, tenemos firmado, si quieres ya, doy pinceladas de este, tenemos firmado Ayan Providence, por lo menos como nombre provisional, que nos gusta mucho, y seguramente se quede. Ayan Providence es un, es un juego nuevo, hecho por Ricard Ibáñez, con un sistema simplificado, pero con la base del BRP. Entonces, por daros pinceladas, es un juego ambientado en los años 80, y que bebe muchísimo, tiene como escenario de fondo, aparte de los mitos de Cthulhu, porque va a tener mucho horror lovecraftiano, tiene un apartado, en el que vamos a hacer bastante énfasis, y nos gusta muchísimo, que es en el, de los asesinos en serie, en la época de los 80, 90 en Estados Unidos, que es, que es un tema adulto, es un tema crudo también, y eso, pero la verdad es que es un tema, súper evocador también, que es una de las cosas, que más nos gustan, y, y bueno, y que, que Ricard hace un recorrido, a lo largo, pues de, de esos asesinos en serie, que la verdad es que parece, que estés viendo, una de estas series, que se ha puesto tan de moda, que, que bueno, que, que bueno, son truculentas y eso, pero bueno, la verdad es que me gustan mucho, pero vamos, series detectivistas, y con este estilo, pues de asesinos en serie y tal, así que bueno, esperemos aportar algo distinto, a lo que hay en el mercado, porque hay muchísima cosa de, de Cazulu, somos conscientes, pero bueno, la verdad es que nos tira muchísimo, y nos gusta mucho, y el autor en este caso, pues, pues también, así que, eso, eso se entra así. Pues bueno, como os decía antes, a mitad de la charla, toda esta información que hemos estado hablando aquí, en esta charla, aparte de que en la web de Shadowland.es, puedes encontrar mucha información, yo os voy a dejar una especie de calendario, como una de las noticias de Cubo Noticias, linkeada a este audio, para que, pues tengáis más o menos en cuenta, todo este pequeño calendario, que hemos ido diciendo, siempre con fechas aproximadas, que también lo diremos cuando lo escribamos, que octubre, mitad, final de octubre, noviembre, aproximadamente Robota, iremos más o menos diciéndolo, para que tengáis claro las cositas, que podéis esperar, y que tenéis, como yo, que ahorrar un poquito de dinerito, en esa huchita, para saber que, siempre sus 30, 40 euros mensuales, con las cositas nuevas, que van sacando estos chicos de Shadowland, vais a tener que dejarlo. La verdad es que yo soy comprador, o sea, que entiendo perfectamente estas cosas, y por eso, me reía por lo bajo, pero, es que al final, hay que ir sacando novedades, o hay que ir sacando cosas, pues para poder, para poder subsistir, esto es lo que hay, pero bueno, no hace falta que lo compréis todos, que hay muchos meses, y que ya, lo que os vaya gustando, también llega a tiendas, o sea, que encantados de que nos apoyéis, en las preventas, pero luego, pues apoyar también las tiendas físicas, que lo estamos necesitando todos, y las tiendas físicas, muchísimo. Sí, que lo han pasado, no sé si peor, pero mal también, con respecto a la hidroel, también lo han pasado mal, y hay que darle apoyo, eso también está claro. Pues Frank, muchísimas gracias, por este ratito, y por desvelarnos, todas estas cositas, que vais a sacar en estos meses, y bueno, lo dicho, chicos, entráis en Shadowland, y tenéis toda la información, recordad, días 1 y día 15, tenéis los ShadowShot, y si queréis, podéis suscribiros, que os va a salir a cuenta, a esas suscripciones, que tienen de Shadowland, para los distintos, ShadowShot, lógicamente, y ese ShadowShot especial, que solo entra en la, en la suscripción intermedia, o ya la profesional, con las músicas, y con todo, cada uno dentro de vuestro nivel, si jugáis mucho o poco, pues según os interese, ¿vale? Frank. Correcto, nada, agradecerte muchísimo, la entrevista, la charla, y nada, un placer, un placer escucharte, pasaros por nuestro grupo, de charlas desde Shadowlands, en Telegram, donde estamos, pues ya, no sé si, 515, 520 roleros, y que bueno, que la verdad, es que es un ambiente muy majo, y que nos escuchamos allí, o sea, nos escuchamos, mejor dicho, nos escribimos por allí, que estamos todos los miembros, de la editorial, más un montón de, de roleros, que comentamos cositas, roleras todos los días, y que. Así que gracias, gracias Frank, por invitarme, y por poder pasarme por aquí. Gracias a vosotros, pondremos ese enlace, para que entréis en el canal, de Shadowland, en el canal de Telegram, también lo podréis ver, en las notas de este audio, así que Frank, muchas gracias a ti, gracias a todos los oyentes, nos escuchamos, en el próximo Cubo Noticias. Si te gusta el formato, comparte el podcast, y si quieres comentarnos algo, puedes hacerlo en e-box, o a través de Twitter, a arroba cubomagazine, o arroba mimenda. Y recuerda, si quieres más información, y noticias, visita nuestra web, www.cubomagazine.com. www.cubomagazine.com.